Hola palabreros, que gusto tenerlos nuevamente por nuestro canal, recuerda que aquí tenemos muchos cuentos que puedes escuchar y disfrutar, mi nombre es Willow y en esta ocasión narraré un cuento donde papá oso ha venido del bosque con un enorme árbol para decorar, super piensa el osito, pero que decepción, su papá no le deja tocar nada, las guirnaldas son frágiles, las bolas son frágiles, no es justo, piensa el osito. ¿Quieres saber más de este cuento? ¡Acompáñanos! Déjame decorar el árbol de navidad, Paul está jugando en la nieve cuando ve a papá que vuelve del bosque con un gran abeto. Ya sé lo que vas a hacer, dice Paul. Paul ya ha abierto la caja de las guirnaldas. Cuidado, no tan deprisa. Paul quiere colgar la guirnalda él solo. Papá le agarró la guirnalda a Paul. Mira, será mejor que vayas a traerme las otras. ¡Vaya! ¡Qué gracia! ¿Y esto qué es? ¡Qué bien! ¡Son velas! ¿Y mis guirnaldas? Paul sujeta con fuerza la guirnalda y piensa. Suéltala, si no, no podré colgarla. Y a Paul se le ocurre una idea. ¡Ya sé! ¿Qué haces, hijo? ¡Nada, nada! ¡Ay, qué mala pata! Al querer colgar la vela, ¡clin! Cae una bola. ¡Ya basta! Baja de ahí ahora mismo y ve a sentarte más hacia allá. ¡Ahí no! ¡Encima de las bolas, no! Paul se va. Pasa por delante de la cocina, que huele a chocolate. Paul ni siquiera se para. No es justo, piensa Paul, cuando se encuentra solo en su habitación. Pero entonces se abre la puerta y entra su papá. Hijo, tengo un problema. ¡Me extrañaría! Que sí, te lo aseguro, hijo. Ven a ver. Es que no soy lo suficientemente grande para colocar la estrella arriba del árbol. Y si me subo al taburete... ¡Crack! ¡El taburete! Exactamente, sí, señor. Y bien, Paul agarra la estrella. ¿Me dejas a mí, papá? ¡Claro! ¿De verdad? ¿De verdad? Pues... ¡Échate, papá! ¿Así? ¡No! ¡Más abajo! Y de un gran salto, Paul se sube encima de papá. ¿Qué? ¿Vamos? ¡Vamos! Papá se endereza y Paul clava la estrella. ¿Ves? ¡Qué fácil! Y entonces, papá e hijo se quedan contemplando el árbol terminado que pudieron armar juntos. Quiero agradecer a María Salomé Muñoz Ñañez, de 6 años, que nos ha enviado este bello diseño desde Colombia. Un saludo a María Salomé y a toda su familia. Tú también puedes enviarnos tu diseño, colorealo y envíalo a mi correo. Antes de irte, no olvides dejarnos un me gusta, compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones de Abra Palabra. ¡Hasta la próxima, palabreros! ¡Gracias!